Muchísimas gracias, y ahí Albert me es la mujer sin cabeza, pero pobrecito Albert como anden tanta cosa, a Albert se le perdona porque anden muchísimas cosas, anden una de 20 mandados como dice mi amita Olga. Bueno, en estos momentos queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, ya me lo estaban llamando y ay, no vas a tener tu segmento el día de hoy en Canal 8, de las mascotas, Noel Martínez está con nosotros, ¿cómo te va? Ok, excelente y alegre de estar contento de estar aquí con todos nuestros amigos televidentes, hoy traemos un regalo para nuestros amigos televidentes. Así estamos viendo, así que muchísimo ojo y mucha atención, vamos a hablar de un tema bien interesante con nuestro queridísimo amigo Noel, y es precisamente lo que decíamos al inicio, la castración en los animales, es muy importante saber si se castra solamente a los machos, a las hembras también, cuáles son los beneficios, ¿verdad? ¿Cuántas metodologías hay? Porque yo creo que hay dos, ¿no? Sí, hay distintos métodos de castración. Y hay mitos también. Y hay algunos mitos también que los vamos a estar aclarando, pero antes queremos premiar a nuestros amigos televidentes, vamos a recibir llamadas. Dos llamaditas telefónicas que nos llamen en estos momentos, ¿verdad? Se va a llevar este hermoso conjunto, a ver. Son tres latitas alfo del alimento húmedo de más alta calidad para su mascota y dos bagging, que son snacks para perros con sabor a bacon. Las personas realmente lo abren y les da ganas de comérselo. Así es, así que ya saben, en estos momentos ahí están los números telefónicos en pantalla para que en estos momentos nos marquen. Y vamos a premiar su fiel sintonía. Toda la gente que siempre está siguiendo el segmento de Noel Martínez con nosotros para darle una vida plena a nuestras mascotas. Así es, y ahora, bueno, cuando vamos a hablar de la castración, yo siempre recomiendo, después de castrar al animal, mando a cambiar la dieta. Y una de las dietas que mando es alfo, el alimento que se van, ahorita nuestros amigos televidentes se van a ganar, porque es alimento húmedo de la más alta calidad para su mascota. Excelente. Bueno, ¿qué te parece si vamos hablando del tema a lo que recibimos las llamaditas telefónicas? Entonces, mira, la castración, quisiera empezar con los mitos porque hay muchísimos mitos. La otra vez, y cuento experiencias que me llegan a la clínica, me dice, doctor, quiero castrar a mi perro macho, pero el miedo de mi familia es que el perro no vaya a ladrar después que lo castremos. Entonces, la gente cree que si castrando al macho el perro deja de ladrar, es totalmente falso. Las gónadas masculinas del perro no tienen que ver absolutamente nada con las cuerdas vocales de nuestras mascotas. Pero tengo entendido que si castras tanto a hembras como machos, se vuelven más tranquilos, ¿no? Por lo menos si son perritos bien conflictivos, como la mía que yo tengo, que se llama Barbie. La Fiona es súper tranquila, pero la Barbie es medio desvivible, ella pelea con todo el mundo. Entonces, ahí yo recomiendo, se vuelve más tranquilo porque quitamos la territorialidad en los perros, tanto en machos como en hembras, porque las hembras también son territoriales. Algunos creen que son solo los machos, porque quitamos las gónadas masculinas y femeninas en la castración y al quitar las gónadas, entonces la perra se vuelve más dócil y el perro se vuelve más dócil. Pero esto no significa, no significa que el perro va a dejar de cuidar, porque esos son algunos mitos. La gente dice, si yo castro a mi perro, a mi perra significa que ella no va a cuidar la casa. O sea, siempre va a cuidar la casa. Ok. Y también, uno de los beneficios de la castración es que el perro tiende a vivir dos años más. ¿Esto qué significa? Si en promedio de vida tenía un perro ocho años, los perros de raza gigante, como Gran Dané, entonces ahora, después de castrado, va a vivir diez años. Ok. Me dicen que hay una llamada, Noel. Vamos a atenderla. Buenas. Hola. Buenos días. Aló. Aló, buenas. Sí, ¿cuál es tu nombre? Osmín Martínez Lugo. Osmín. 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 O-S-M-I-N. Osmín, ok. Osmín Martínez. ¿Cuál es tu pregunta? Este, mi perrito que tenemos acá en la casa, está en crecimiento, tiene cuatro meses, y ella está ladrando y está escuchándosele el ladrido ronco de viaje. ¿A qué se debe eso? Ok, perfecto. Y, oíme, te ganaste vos tu primer paquete, ¿oíste? Ok, perfecto. Lo venía a retirar con tu cédula de identidad en horario de oficina. Gracias por habernos llamado y contestando. Entonces, este, cuando un perro es igual que nosotros, si yo paso hablando todo el día, todo el día, forzándome la garganta, se va a poner, me voy a poner disfónico. En el perro sucede lo mismo. Pero generalmente, cuando el perro se pone disfónico, viene acompañado de una laringotraqueitis y eso me da un problema pulmonar. Entonces, ahí ya, y después que el perro ya empieza a ladrar, o sea, con menos fuerza, después usted va a ver que el perro va a empezar a estornudar, y va a empezar a toser, y después va a empezar a vomitar, y le puede salir un problema. Ahí yo le recomiendo que me lo lleve a la clínica, porque tenemos que hacerle un tratamiento ahorita que le esté empezando. Antes que eso se lo pueda agravar y se lo pueda convertir en una neumonía. Vamos a atender la última llamada. Ah, no. Buenas. Sí, buenas. Quiero hacer una consulta. Diga, corazón bien. Yo tengo un perrito que se llama Tofi, o sea, es bosta, hermoso al perro. Ajá. Este, ya la perrita le ha tenido varios perritos. Entonces, yo quiero hacer una consulta ahí, el veterinario, que cuánta, a la cuada que da el perro, puedo castrarlo. Ok, exacto. Perfectamente. Sí, Brenda, Raquel, Cerda. Brenda, Raquel, Cerda. Cerda, te ganaste tu paquete. Muchísimas gracias a la televidente. Me gustaría que, antes de que sigamos hablando del tema de la castración, le contestes a la televidente para que quedemos paz ahí. Ok. Se puede castrar el perro después de los seis meses. Algunos recomiendan, en cuanto descienden los testículos, que los testículos del macho empiezan a descender a partir del tercer mes, o sea, cuando ya tienen tres meses. Pero en lo personal, yo recomiendo... Felicidades. 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 Gracias. Felicidades. Mira, qué lindo. Esto es de cortesía, pilma. Aquí dice, novel, de febrero hace el zoom. Son huesitos, son galletitas de huesitos. Tienen su pastel con las huellitas. Felicidades Novelas de cortesía de Repostería Rugama. Felicidades a todos. También es de parte de Oscar, que no pudo estar aquí, pero Oscar también te pilla. Este pastel recibido de parte de Repostería Coralia. Y de parte nuestra también. De parte nuestra con mucho cariño. Por eso te dije, te dije, Coralia. Él le digo, le digo, ¿verdad? Yo te dije, ¿te acuerdas lo que te dije? No, él no sé nada de castración. Entonces dije, no me preparé. Venía preparada a comer pastel. Felicidades. Felicidades. Para los que no saben, los amigos televidentes, el día de ayer, Noel estuvo arribando a sus 25 años de vida. ¡A noticinos! ¡A noticinos! Es un veterinario joven, como el Canal Joven de Nicaragua. Les cuento que Noel se graduó en la una, ¿verdad? En la una, en la universidad. En la luna. Por supuesto que se graduó. Como Noel. Queremos enviarle, queremos enviarle saludos muy especiales a su esposa Samantha, quien está embarazada, le va a tener un bebé, baroncito por cierto, se va a llamar Lucas Andrés. Bueno, la verdad estoy súper emocionado, no me esperaba esto. Yo venía preparado con mi tema de la castración, hasta los premios, salí muy de mañanita de la casa para tener los premios y todo. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¡No! Pero sus mejores amigas le tienen un saludo también. Tenemos un video, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Vamos a darle paso! ¡Vamos a darle paso al video entonces! ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¿Tenía? Tenía tres meses el cachorrito. Lo llevé a una... ¿Vos tenías ya? Yo tenía aproximadamente 10 años, 11 años. Le dieron a una veterinaria y el veterinario recomendó la amputación de la patita. Y después se le infestó eso, no fue bien el procedimiento y se tuvo que darle eutanasia pues al perro. ¿Por eso? Entonces... Y yo dije que... Yo dije que ningún perro se me iba a morir por eso. Y después ya estaba estudiando la carrera y por dar concentrado alimento barato a los perros, un perro mío murió de cálculo renal. Yo odio los concentrados baratos por eso. Este... Y entonces seguí, me seguí dedicando más a esto de lleno. De lleno porque dije, no voy a permitir que ningún perro solo por una mala alimentación pueda morir. O sea, porque... Es triste, o sea, perder un perro para mí es parte de la familia. Así es. Y es un compañero, es un amigo y no... Yo digo, no voy a seguir permitiendo que más animales sigan muriendo o por negligencia médica o por una mala alimentación. Y cabe destacar también de que Noé está apoyando una noble causa, también apoyando a los animalitos. Sí. Igual, soy director de fundación Amarte y este... Rescatamos perritos de la calle, los damos en adopción, castramos, hacemos jornadas de castración económica para que no anden más perros en la calle, ni gatos, que no nos dejan dormir en la noche. Y Gilma sigue esperando a Marcelo. Y damos adopción un ratito que la gente deja tirada. Entonces, sí, es un trabajo que creo yo que los animales son más agradecidos que la gente. Eso sí. Muchísimas veces. Sí, sí, sí. Y voy a seguir trabajando toda la vida por ellos. Bueno. Eso que te pasó, entonces vos decidiste... Sí, decidí estudiar y decidí no solo estudiar, sino meterme de lleno. Leer, actualizar... ¿Y cuándo tu hijo va a tener? ¿Cuándo el Grandanés va a tener? Porque a mí me gustan los perros, pero a mí me gustan grandes. Entonces, ¿cuándo tu Grandanés va a ser papá? Mira, ahorita ya tiene la novia. Ya tiene la novia. Vamos a ver quién te sale de la novia. Mi Chihuahua con un Grandanés. ¿Qué? Estás equivocada porque mi pequeña Chelsea va a casarse. Señores, te cuento que el libro es el consentido y el mimado de Noel. Es que es mi niño chiquito. Si no, que lo dijo la Samantha en la casa. Es mi niño chiquito. Es mi niño chiquito. Todavía tenemos un cientito. ¿Cómo lo más grande que ella? Miren, les va a gustar la historia de Noel, de cómo se conoció con su esposa Samantha. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es bien bonita. Es bien bonita la historia contada. La acusada de la universidad. No, yo estaba trabajando en una clínica. Antes. Y a una perrita que adoptó mi esposa. Todavía no era mi esposa. Si la conocía. Este. Le dio un shock por la pirotecnia. Que un día vamos a hablar de eso. El próximo diciembre. Este. Y la perra pasó en coma tres días. Entonces, pasamos de lleno con la perra. Evitando que se pudiera fallecer. Y después quedó en tratamiento durante un mes. Porque se infestó todita. Y se le cayó casi toda la piel a la perra. Entonces, Samantha tenía que llegar todos los días a hacer tratamiento a la perra. Hacía tratamiento a la perra. Hacía tratamiento a la perra. Hacía tratamiento a la perra. En realidad te inventaba. En realidad te inventaba para que tuviera que llegar Samantha. No, y traté la perrita y ya estaba bien. No, y tenía razón. Tenía razón. La perra ya estaba curada. El tratamiento ya se lo podía dar en casa. Y le decía. Tenés que venir a su diario. Y con la perra. Y con la perra. Yo me dilataba. Aproximadamente. De media hora a una hora. Hizo lo héroe de Sherlock Sprite. Y eso era. Ya de pronto estaba. Se la hacían de conocerla. Entonces. Y pasó mucho. Y entonces ya después. Bueno. Pasó lo que tenía que pasar. Ya güey. Eso no se nos fue esto. Pero así fue. Y no me digas que fue la clínica. Cuidado por no meterse. Cuidado por no meterse. Cuidado por no meterse. Cuidado por no meterse. Señoras y señores. Nos vamos. Vamos a cantarle las mañanitas. Vamos a cantarle a Noel. Ya queremos. Ya la vamos a partir aquí. Ya. Que pase la chichi. Que pase. A ver, a ver. Que pase la de. Las mañanitas. Bueno. Vamos a cantarte una chichi. Porque la tenemos. Pero no quiere salir ahorita. Vamos. Vamos. Lo, 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 lo. Su familia. Mira, Ricardo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A ver, al final. Que quita. A los muertos y cantos bonitos se las cantamos aquí. Ahí va. Despierta, Noel, despierta. Mira que ya amaneció. Si a los padres nos dan. Ya se perdió. Ya queremos. Canal 8. La revista Esta Mañana fue presentada gracias al gentil patrocinio de Farmacia Meridional. Grandes farmacias con pequeños precios y grandes descuentos.